Tenemos la información vinculada con el Mundial de Qatar 2022 y el municipio de Resistencia lleva adelante puntos de encuentros en la capital chaqueña, en el Parque de la Democracia como en el Parque Urbano Tiro Federal. Allí muchísimas familias se acercaron y además de vivir esta verdadera fiesta del deporte llevaron adelante la entrega de muchísimas botellas prácticas en el marco del programa Reciclar es un golazo. Estando a la selección con esta propuesta a través de la cual buscamos potenciar valores ecológicos sensibilizar y concientizar acerca de la importancia de reciclar del residuo como recurso y la verdad que una respuesta de la gente muy interesante venimos aumentando la cantidad de kilos jornada a jornada arrancamos allá en el partido de Argentina contra Arabia Saudita con unos mil kilogramos de plástico recolectados hoy ya estamos casi en los cuatro mil que venimos recolectando en las diferentes jornadas que realizamos así que bueno, muy contentos, es mucho el volumen que se junta y como se puede ver en las imágenes la gente se sigue sumando, viene, busca su camiseta viene, busca su gorro, su bucela gran parte del producto se comercializa para obtener algún tipo de elementos que necesitan las instituciones otra parte se utiliza para lo que es el emprendedurismo otra parte para todo lo que es acciones de ornamentación en la ciudad como se puede ver en algunas fiestas por ejemplo o en algunas fechas patrias también que se realizan diferentes elementos con los centros comunitarios o sea, hay diferentes usos que se le da a este material y vamos a seguir trabajando de esta manera estamos con los chicos un poco de botella y vinimos a canjear por las camisetas que gentilmente nos dan que nos canjean acá y es para alentar la selección estamos en el parque de la democracia porque con anterioridad también uno puede apreciar de que se han realizado diferentes actividades aquí en el parque de la democracia cuando juega la selección argentina es por eso que nos encontramos desde el gobierno de la ciudad aquí en este sitio y también en forma simultánea en el tiro federal realizando dos actividades soy docente y con los chicos de la escuela la verdad que esta fue una iniciativa que nos alentó al igual que la selección a ayudar a no bajar los brazos y luchar por sueños así que estaba muy lindo que sigan estas propuestas de iniciativa y re emocionada de una Argentina de vuelta que sea campeón hace cuanto que no somos campeones no sé cuánto